...estar compartiendo esa vez. Perfecto, gracias, te mando un abrazo, Kenia López Navadán, vocera de Claudia Sheinbaum, yo voy un... ...con boca, con esperanza y con emoción de triunfo. Muy feliz, mi querido Joaquín. A ver, aquí hay una contradicción, porque Claudia Sheinbaum dice lo mismo que dices tú, que ella va a ganar y que tiene una ventaja de 20 puntos, tuvo una ventaja de 20 puntos en la pre-campaña. Bueno, sin lugar, ella cambió de manos y está en manos de Sotil Galvez, mi querido Joaquín. Así de plano, digo, con un... Yo que he cubierto campañas presidenciales desde... ...te voy a decir, desde 1969. Ok. Tengo claro... Te ves más joven. Muchas gracias, gracias. Tengo claro que se pueden llenar plazas y luego no llenar urnas. Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Política. Kenia López Navadán, la jefa de la oficina de la candidata del Frente Vivo por México, la ex senadora Xochitl Galvez, le duró poco la sonrisa. ¿Por qué le digo esto? Porque entra en una... en una llamada telefónica con el periodista López Lóriga y al parecer llega muy eufórica, muy emocionada, que... de pre-campañas, que por aquí, que por allá. Y le dice López Lóriga, tranquila. No alucines. Esto apenas comienza. Con un discurso, con un cierre de pre-campaña, ya convenciste a los 70 millones que apoyan a la 4T. A los 70 millones que apoyan al presidente López Obrador. A los 70 millones que están conscientes que debe continuar el segundo piso del proyecto de la autora Claudia Sheinbaum. No alucines. Le dure un poco la sonrisa. Veamos. Bueno, que ya lo hizo, dice que sí le van a dar permiso para un debate. No, que no, no. Dijo que... Dijo que no necesita... Dijo que no necesita pedir permiso. Pues mira, ojalá y así sea. Y ojalá y sean incluso más debates de los que la ley prevé. Ojalá, no, pero no. Pero no van a ser, lamentablemente no van a ser. Ojalá y si sea, pues sí, sí. Digamos, si sabe que hoy hay un reto público y lo ha aceptado, ojalá y sea incluso más allá de lo que la ley permita. Que se debata, Joaquín, que se vean las dos posiciones. Es increíble que ella esté solamente, la señora Sheinbaum, esperando a las encuestas de popularidad sobre el presidente López Obrador. Yo estoy... A ver, ahora tú también sabemos, tú y yo, que en cualquier proceso electoral, quien va arriba en las encuestas, elude el debate. Porque yo siempre he dicho que el debate es de quien lo necesita. Pues mira, ojalá y la señora Sheinbaum no eluda el debate. Ojalá y la señora Sheinbaum entienda que este es un momento trascendente para los ciudadanos para que sepan de qué lado quieren estar. Si quieren estar del lado de la continuidad de este gobierno corrupto, mortal, si quieren tener el doble de feminicidios y de asesinatos, o si quieren estar del lado de Xochitl Gálvez, que promete prosperidad, justicia, seguridad. Claramente hoy hay un México en el que se tiene que fijar una posición. Y a mí me encantará y agradezco, por cierto, a los millones de mexicanos que se están sumando cada vez más a este proyecto de Xochitl Gálvez. Mira, que día ya quedé con Tania Cloutier, para que esté un día a la semana en este espacio. Te hago la invitación también a ti, ¿estás de acuerdo? Para que esté un día a la semana en este espacio, te hago la invitación también a ti, ¿estás de acuerdo? Será un privilegio para mí estar en tu programa. Te digo, por quién sabes cuánto te aprecio, cuánto reconozco tu visión democrática, y por supuesto será un gusto estar compartiendo esa vez. Perfecto. Gracias, te mando un abrazo. Kenia López Navadán, vocera de Claudia Xenbaum. Yo voy una... ...a última presidenta de México, a Xochitl Gálvez, a este cierre de precampañas en Guanajuato. La diferencia entre la señora Xenbaum y la próxima presidenta de México, que es Xochitl, es como convocan una convoca con nacarreos, con tortas, con amenazas, desde el gobierno, desde Morena, y la otra, bueno, pues sin lugar a dudas, Xochitl Gálvez convoca con esperanza y con emoción de triunfo. Muy feliz, mi querido Joaquín. A ver, aquí hay una contradicción, porque Claudia Xenbaum dice lo mismo que dices tú, que ella va a ganar y que tiene una ventaja de 20 puntos, tuvo una ventaja de 20 puntos en la precampaña. Bueno, sin lugar a dudas, es una mentira y lo sabe. Ahora, le encanta mentir como le encanta mentir al observador desde las mañaneras, como le encanta mentir a Morena. Es obvio que la diferencia es muchísimo menor, también es cierto que ella ha hecho campaña durante muchos años, por cierto, de manera no solamente ilegal, sino inmoral, y hoy, sin lugar a dudas, México está despertando. Es claro que para nosotros hay un gran reto, es no solamente emparejar, sino ganar la próxima elección. Vemos como los mexicanos, cuando se acercan a Xochitl Gálvez, lo que le dicen es queremos medicina, queremos seguridad, queremos paz en este país, y sin lugar a dudas, es cierto, se necesita cambiar al gobierno para que todo eso que hoy los mexicanos anhelan lo puedan tener. A ver, entonces, así nos vamos a llevar a la intercampaña. ¿Qué diferencia tienen ustedes, reconocida, entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum? ¿Tienen ese dato o no? Mira, mi primera experiencia, digamos, en esta intercampaña, hoy empieza la intercampaña, por cierto, querido Joaquín, van a ser 40 días en donde la lógica va a ser distinta, ya no habrá eventos, digamos, masivos, ya hay una lógica más que enfocada a los partidos, sino a toda la ciudadanía. Pero mi primera experiencia, te diré, es que queda claro que Claudia Sheinbaum tiene miedo de debatir, tiene miedo de confrontar ideas, tiene miedo de decir la verdad. Por eso es que ante el reto claro y público que le hizo Xochitl Gálvez, ella no quiso o no le dieron permiso de debatir, y eso me parece, pues claramente, una señal de miedo, de preocupación, porque la realidad es ¿qué va a decir sobre los abrazos a los delincuentes? ¿Qué va a decir Sheinbaum sobre la corrupción brutal de los hijos de López Obrador? Nosotros hemos dicho claramente que queremos debatir, que queremos confrontar ideas, y bueno, pues ahí está Xochitl Gálvez, valiente como siempre, inteligente como siempre, diciendo aquí estoy dispuesta a debatir, ojalá y en algún momento se le quite a la señora del régimen, a la señora del gobierno, esa preocupación, y más bien se ponga a fijar posiciones, y se atreva a debatir con Xochitl Gálvez. El presidente dijo que no hay marioneta con influencia. Bueno, sin lugar a dudas, el presidente, que yo creo que se siente destapador, le llamó por cholata, ¿no? Es algo que por cierto, además de ser medianamente discriminatorio e inhumano, pues demuestra que él se siente con el poder de definir las próximas elecciones y su propia candidata, y bueno, pues también es claro que el presidente nunca supo ser estadista, Joaquín, la verdad es que nunca supo ser presidente. Lo de él, lo de él, es ser compañero y sentirse coordinador de campaña, cosa que por cierto, además es ilegal. Dime una cosa, obviamente Xochitl Gálvez va a ir a los tres debates. Por supuesto que sí, y si hay más en universidades, en espacios públicos, en programas como los tuyos, por supuesto que ella asistirá para darle la cara, para decir de frente a los mexicanos cómo piensa reconstruir este país que claramente Morena ha lastimado. En fin, pues Kenia, te aprecio que me hayas contestado y nos vemos la semana que viene. Nosotros, porque este cierre que tuvimos el día de ayer fue altamente esperanzador, maravilloso, lleno de gente, los comentarios han sido muy positivos y bueno, pues sin lugar a dudas, hoy la esperanza ya cambió de manos y está en manos de sus chingales, mi querido Joaquín. Así de plano, digo con un mensaje. Así de plano, fue maravilloso. A ver, mira Kenia, yo que he cubierto campañas presidenciales desde, te voy a decir, desde 1969. Ok. Tengo claro. que se pueden llenar plazas y luego no llenar urnas. Se pueden llenar plazas, pero no urnas. Esta es la manera que le contestan y le borran la sonrisa a Kenia López-Rabalán. Poco a poco debe entender Kenia que no la que grita más es la que convence más. No la que manda un discurso retórico es la que convence y sube las encuestas. Otra cosa, a Kenia se le ha olvidado que si hablamos de ilegalidad y hablamos de inmoral, ¿por qué no se posicionó y dio la cara lo que hizo su presidente del partido Marco Cortés con esos acuerdos en lo oscurito? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué habla nada más de los de enfrente y no ve la cola o su cola tan larga que la tiene que supuestamente los de enfrente son ilegales, son inmorales y ellos que son? ¿Qué nombre le va a poner Torchín Galvez? Ahí está la pregunta amigos, amigos, amigas, mándenme sus comentarios, sus opiniones y les invito a que me regalen su poderoso like, gracias, gracias por compartir la información y mil gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!